Al pie de tu trono, gloriosa María, formamos un día, un místico hogar, normal antioqueña, en el aromano, lo tuscola y peras, divina verdad, lo tuscola y peras, divina verdad. Al pie de tu trono, gloriosa María, formamos un día, un místico hogar. Oh Virgen, oh Madre, oh Cándida Estrella, cuán pura, cuán bella, Señora es tu faz, aquí congregados, curados, bandera, si tuyos seremos, tú nuestra serás. Al pie de tu trono, gloriosa María, formamos un día, un místico hogar, normal antioqueña, en el aromano, lo tuscola y peras, divina verdad, lo tuscola y peras, divina verdad. Al pie de tu trono, gloriosa María, formamos un día, un místico hogar. Un día, un místico hogar, un místico hogar, un místico hogar, lo tuscola y peras, divina verdad. Gracias.